¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, chicas, bienvenidas al último video del 2018 que les presento en este canal. Qué gusto que me hayan acompañado durante todo el 2018 y como siempre las invito a que se suscriban a este canal. Y para que me acompañes, pulsa este botón que está de este lado de la pantalla, ese cuadrito rojo, para que me acompañes en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Me han acompañado durante muchísimos videos este año y hoy quiero presentarles un tutorial full face con muchos de los productos que más me han gustado durante este año. Algo súper bonito, bien llamativo, lleno de luz, se los presento en este video. Chicas, yo estoy más que lista con mis orejas de ratón. Estas preciosuras, por cierto, me las obsequió Misha. Es una cosa divina y las quería estrenar esta noche precisamente. Y hoy voy a estar haciendo un maquillaje bien especial, bien bonito, con mucho brillo, muy glamoroso, muy bello. Ya saben, hay que despedir el año de la mejor manera, de la manera más glamorosa y espectacular posible. Al menos a mí me gusta hacerlo de esa manera porque siento que estoy recibiendo el año con la mejor energía. Y no solamente se trata de tener una piel bonita, maquillada, que se vea bonita toda la noche, sino también de nutrirla precisamente para que aguante el maquillaje de toda la noche. Hay abrazos, hay bailes, a veces sudamos, a veces lloramos. Entonces vamos a tratar de que este maquillaje dure toda la noche y que al día siguiente incluso, si estamos todavía festejando, nos veamos fenomenal. Y para eso hay que preparar la piel, mis chicas. Entonces voy a estar comenzando con el tónico. Voy a estar utilizando de mis productos favoritos para la piel. Este es el Dime Revolution, el tónico de la línea Dime Revolution, precisamente también de Misha. Esto, chicas, ha sido una maravilla que adquirí este año. He utilizado muchas cosas de la marca. Misha me ha obsequiado también muchísimos productos. Este lo compré porque de verdad que no me ha quedado dudas que la marca tiene una tecnología de verdad muy, muy buena. Este tónico me parece estupendo. Lo que más me gusta es que aplico de verdad una cantidad generosa y la piel lo absorbe bastante, bastante rápido y la deja lista y preparada. Entonces para aplicar otro tipo de productos. Y voy a estar aplicando ahora este suero que es de ácido y alurónico. Esta es de la marca Huxley. Este lo encuentran en View Supply. Les voy a estar dejando la información de todos los productos que voy a estar utilizando y también donde los pueden adquirir las cuentas de estas marcas o las cuentas de estas tiendas también para que ustedes puedan pues comprar estos productos. Este ya casi se me acaba, chicas. Y me encantó. Este producto me deja la piel maravillosa, súper suave. Siento que literalmente estuviese haciéndome como una especie de lifting. Y algo que tienen que tener en cuenta al momento de aplicar estos productos es hacerlo de esta manera, manera de toquecitos, así de empujoncitos para que la piel lo absorba no solamente en el rostro sino también en el cuello y en el escote porque aquí también es importante que mantengamos hidratada esta zona. Aquí llega directamente el sol. Si esto fuese para un maquillaje del día, también estaría en algún momento aplicando protección solar pero no es el caso. De la marca Benton voy a estar utilizando esta crema que es de cacao y está súper, súper rica. Chicas, miren qué interesante está esta crema. Ustedes la toman, la mezclan en sus manos y ella se vuelve casi que agua. Esta crema me ha gustado muchísimo, la verdad. Y a lo mejor sienten y piensan que estoy aplicando mucho producto sobre la piel pero no. Se pueden fijar que no tengo nada grasoso porque yo siempre me voy por las fórmulas más acuosas más hacia el gel o más hacia la consistencia de agua que a las cremas aceitosas. Fíjense que mi piel no se ve brillante para nada. Se siente ya más hidratada y esto, les digo, lo absorbe súper, súper rápido. Esta también la encuentran en View Supply. Ya estuvieron la gentileza de hacerme llegar varios productos. Y esta crema ha sido una de las que he disfrutado muchísimo más. Se las recomiendo 100%. Si tienen la piel seca, les va a dar una hidratación casi que inmediata. Es buenísima. Chicas, y algo súper, súper importante y que yo particularmente tengo que hacer es hidratar el área de la ojera. Y lo voy a hacer especialmente en este video para esta noche especial de fin de año porque voy a estar utilizando un corrector de ojeras que reseca bastante esta zona. Así que es importante que mantengamos esta parte hidratada y por eso voy a estar aplicando unos parches que los voy a poner en este momento y ya me los voy a retirar al momento de aplicar la base. Voy a estar aplicando maquillaje en los ojos primero y luego voy a hacer el rostro porque voy a estar usando glitter. Voy a estar utilizando a lo mejor sombras un poco más oscuras y no quiero que me vayan a estropear la base y quiero maquillarme tranquila. Voy a estar utilizando entonces estos Brighting Eye Patch de Missha. Y vamos a colocar... Este está delicioso. De hecho, yo los que había utilizado eran como todos transparentes. Estos tienen una presentación distinta y me gustan todavía un poquito más. Están bien padres porque abarcan toda la zona de la ojera y también el área de lo que llamamos la patita de gallo. Vamos a comenzar entonces con este maquillaje para despedir el año 2018. Escogí para este maquillaje de fin de año esta paleta que es la última, el último lanzamiento que ha hecho Beauty Creations. Es la paleta Anna. Esta llegó por parte de Innovela y de verdad muchísimas gracias por hacerme llegar esta paleta tan preciosa. Tiene colores muy vivos, pero no crean que solo son colores vivos, chicas. Esta paleta también tiene una linda selección de colores neutros y estos pops de colores espectaculares, tanto fríos como cálidos. Unos morados muy, muy, muy bonitos. Un verde también súper, súper lindo. Y esta selección de rosas estupenda. Vamos a probar entonces esta paleta porque quiero hacer algo bien, bien potente y bien glamoroso. Lo primero que vamos a hacer es aplicar entonces prebase en los ojos. Esto lo estoy haciendo con el fin de que las sombras queden muchísimo más fijadas al párpado. Por otro lado le estoy dando ya un tono uniforme también a esta área del párpado, tanto el párpado móvil como el párpado fijo. Además, esto también nos va a permitir que el producto quede mucho más intenso el color. Este tipo de prebases, al ser así un poquito más blanquecina, si se fijan, nos van a dar entonces más intensidad. Se utiliza sombras color neón o sombras con colores sólidos también que sean muy intensos. Estoy llevando prácticamente hasta el parche la prebase. Chicas, he estado viendo tantos maquillajes con esta paleta tan potentes, tan, tan, tan explosivos. No sé si quiero hacer un maquillaje tan, tan colorido para un fin de año. Yo creo que esta paleta tiene como para todo y yo creo que en esta ocasión yo me voy a ir por algo muy llamativo, pero no precisamente en colores neón. Así que voy a estar empezando a marcar la profundidad. Me voy a ir directo con la profundidad. No voy a estar haciendo en este caso la transición como normalmente lo hacen porque voy a hacer un diseño un poquito más arriesgado. Y lo voy a estar haciendo con este tono café. Es un café claro más bien y estoy notando que la paleta tiene un fallout bastante, bastante, bastante limitado. Es decir, no tiene fallout o tiene muy poquito. La verdad eso me enredé un poquito diciéndolo, pero ustedes me entienden. Voy a estar tomando ahora este color vino que está en la parte de abajo. Chicas, me impresiona en serio que casi no tiene fallout esta paleta. Y lo voy a estar ahora aplicando en la zona de la esquina externa del ojo también para reforzar un poco más esta profundidad. Ahora voy a estar tomando este color fresa y lo voy a depositar en la esquina. Solamente el depósito sin difuminar. Con el mismo pincel para difuminar lo voy a llevar un poco hacia adentro, integrándolo con el resto de los colores. Voy a tomar nuevamente el color vino. Tomo el vainilla para aplicarlo justo, ya saben, debajo del huesito de la ceja. Pero esta vez lo voy a llevar hacia adentro, tratando de difuminar estos colores, ¿verdad? Los que ya apliqué arriba. Y igualmente hacia afuera. Voy a estar tomando esta sombra rosada desde la esquina externa del ojo hacia adentro con toquecitos. Esta sombra también la voy a subir un poquito. No la voy a concentrar nada más en el párpado móvil, sino que la voy a ir subiendo. Se mezcla espectacular con el resto de las sombras. Voy a tomar ahora la que está justo debajo de esta rosada, que es como un fresa, también brillosito, metalizado. Y para dar la intensidad a la esquina externa con brillos. Porque no, es fin de año, se acaba el año. Nos encantó el 2018. Lo queremos celebrar, ¿verdad? Con todo. Chicas, voy a retirar los parchecillos, que además me sirvieron para que no se me pasara tanto maquillaje para la parte de abajo. Está estupendo esto. Voy a ir retirando el exceso. Voy a ir con este café oscuro y voy a tomar un poquito nada más del color negro, porque no quiero que sea tan tan negro. Pero sí quiero darle una buena profundidad a esto. Y lo voy a posicionar en la esquina externa. Fíjense, lo voy a hacer como si fuese un pequeño delineado. Como si fuese la colita del delineado, ¿verdad? Voy nuevamente con la sombra negra, porque me estoy dando cuenta que me gusta como pigmenta. Me voy a colocar en la esquina, pero muy sutilmente. Y voy a tomar mi pincel para difuminar. La voy a arrastrar un poquito. Y quiero esuavizar esta línea, no la quiero tan marcada, porque de hecho no creo que vaya a ser delineado en este maquillaje. Quiero que los ojos se vean muy grandes. Entonces si yo hago un delineado ya le estoy restando espacio al párpado. Y ahora sí ha llegado el momento más divertido de este maquillaje, mis chicas, porque obviamente si ustedes ven que hay lentejuela y que la cosa se está poniendo, ya sabes, más glamorosa, tiene que haber glitter. Y voy a estar utilizando estos dos de Cara Beauty. Decir que son una competencia de Stila, no, no lo son. Stila tiene una fórmula muy muy buena, al punto de que creo que no la ha superado todavía ninguna otra marca. Pero estos productos por el precio que tienen están bastante, bastante buenos. Tienen un rango de colores interesante, hasta donde sé son 12 colores. Los obtuve gracias a Cosmetic World. Tuvieron la gentileza también de obsequiarme muchas cosas en este año. Y estos productos me han gustado mucho. Aquí mi recomendación, chicas, es que no vayan directamente con el aplicador, porque primero van a colocar producto en exceso. Y segundo, esto va a hacer que el exceso de producto empiece a caerse. Lo que yo les recomiendo entonces es que apliquen este producto con un pincel. Puede ser cualquier pincel lengua de gato, un pincel incluso para aplicar labiales. También funciona bastante bien porque son planos. Y aquí voy a estar tomando entonces el producto. Lo voy a colocar acá en la mano primero. Y voy a estar aplicando primero este color, que es el color Illusion, que es un plata, plateado. Lo voy a colocar en la esquina externa del ojo, en la parte del lagrimal. De esta manera entonces voy a colocar solamente unos pequeños destellos. No va a ser todo el párpado lleno de diamantina, de escarcha, de glitter. Estoy colocando un punto de luz bonito. Esto, lejos de verse grotesco, se va a ver más bien muy elegante. Voy a estar subiendo un poquito por encima de la cuenta. Y el segundo que voy a estar aplicando también en este maquillaje es el color Venom. Tiene una base casi negra. No es completamente negro, pero me gusta muchísimo para aplicar glitter en zonas de profundidad. Porque tiene esta base muy bonita, muy profunda. La voy a ubicar en la esquina externa. La voy a estar arrastrando un poquito. No quiero que se me vaya a venir demasiado el color, porque sí está pigmentado, chicos. Este maquillaje va a requerir de pestañas costizas. No quería ser delineado, pero me gustó como se ve. Un delineado en glitter, se ve bastante interesante. Voy a estar aplicando máscara de pestañas. Estoy utilizando la Colosal Indestructible. Yo voy a estar aplicando este serum que es de la marca Emani Cosmetics. Me pareció maravilloso. Es mi serum favorito. 2018. Una súper recomendación. Este producto es estupendo. Esto es una joya más que de maquillaje. Es casi de skin care, porque te deja la piel súper hidratada. Con todo el día que ya apliqué productos para hidratarla. Este me gusta colocarlo cuando voy a aplicar bases que quiero que me olvide toda la noche. Porque le da un acabado superior a los productos de maquillaje. Y no quiero que me quede pesada el área de la ojera. Por eso voy a aplicar primero el corrector y luego la base. Voy a estar utilizando Shape Tape de Tarte. Este en el color Fair Natural. Y fíjense la cantidad que voy a aplicar, chicas. Este producto es extremadamente pigmentado. Y el color es bastante claro. Entonces no quiero que me vaya a quedar demasiado pesada el área. Ni demasiado clara tampoco. Este producto hay que arrastrarlo porque es tenso, chicas. Es un corrector de verdad que deja la piel flawless. Siempre digo flawless. Me encanta esa palabra. Y de base voy a estar utilizando lo que queda. Y espero me alcance para esta noche. Por favor, no me quedes mal. Ay, qué es lo que quiero. Es que esta base me fascinó, mis chicas. Esta es la True Match de L'Oreal. Esta base es una joyita. Y quise utilizar productos que me gustaran mucho para este maquillaje. Productos que sé que me van a dejar un acabado impecable en la piel. Además, el color, fíjense. Fíjense cómo tapé esa claridad del Shape Tape. Sin embargo, se sigue viendo la iluminación. Eso me gusta mucho. Si yo hubiese colocado el corrector después, me hubiese quedado extremadamente blanco. ¡Ah! Ensucié mis orejitas. Bueno. Le sale lavado. Recuerden que uno se toma fotos, muchas fotos, y luego te puede quedar esta área demasiado clara. Es un flashback horrible cuando te aplicas un producto demasiado claro en la ojera o cuando haces baking con los polvos inadecuados. Les debo ese video, chicas. Wonder Stick de NYX, que me han visto aplicármelo un montón de veces en las áreas donde quiero hacer mi bronceado y el contorno. Y voy a estar utilizando esta paleta de Contour de Line to You, chicas. Esta paleta me gustó muchísimo. Vamos a sacarla. Y esta me encantó, chicas. Tiene estos dos colores para iluminar hermosísimos. Voy a tomar este, fíjense que fue la misma brocha que tomé para hacer el contorno, bueno, un poco más bien de bronceado. Y voy a estar aplicando este producto en crema. No he sellado nada. Primero me voy a ir con los productos en crema para luego sellar todo esto. Voy a tomar un poquito del otro. Quiero que la piel me quede bien glow. Entonces ahí estoy dejando ya mi rostro iluminado con crema. Vamos a hacer baking. Ya ojo cerrado les digo que hagan baking con el polvo de RCMA. Este no les va a provocar el flashback. Ese temido salto blanco en las fotografías tan feo. Pero sí les aconsejo que eliminen muy bien el producto al momento, o sea, de retirarlo. Porque si les queda partículas blancas va a ser bastante difícil que por obra y gracia del Espíritu Santo no tengan flashback. Voy a estar aplicando en el área de la iluminación este polvo de Line 2U que me ha encantado. Es el Star Dust. Es un iluminador suelto, un iluminador en polvo que deja la piel de verdad radiante con aspecto de novia. Y voy a estar aplicándolo en el área donde apliqué mi iluminación en crema. Es bellísimo, es bellísimo porque tiene una luz como dorada, tan hermosa. Paso al bronceado en polvo y eso va a ser con Hoola de Benefit. Ya saben, de mis favoritos. Y con eso voy a aprovechar para retirar el polvo del baking que apliqué en algunas zonas. No en todas, ¿eh? Porque en algunas no va el bronceado. Solamente acá al de abajo. En la mandíbula para volarnos la papada porque nadie quiere papada en Año Nuevo. No, 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 no. Fuera un poquito en la frente. Contornos en polvo voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creations. Esta ha sido una de las cosas que más me ha gustado durante este año. Voy a tomar el color taupe para hacer mi contorno. Que va a ser suave, chicas. No quiero hacer un contorno demasiado marcado porque aquí más bien quiero reforzar. Es la parte de la iluminación, tanto del pómulo como en los ojos. Y que la voy a reforzar tantito más. Normalmente como aplico de último el iluminador no pasa esto, pero... Ahí va. Paso a las cejas. Ya yo las había maquillado, pero voy a reforzarlas porque con tanto polvo y la sombra y todo se fueron borrando un poquito. Además que como este maquillaje tiene una extensión un poquito más prolongada, voy a darle un poquito más de longitud a las cejas. Lo estoy haciendo con este crellón para cejas de Bisú. Este es en el color cortado, si no me equivoco. Cortado. Voy a estar tomando un poquito de este plateado que está acá. Me intriga muchísimo hacer un punto de luz con este color justo, justo debajo del huesito, aquí en la ceja. Vamos a ver si no queda muy dura esta línea. Un detalle. Muy bien, chicas, vamos a la parte inferior de este look que la verdad ya está bastante cargado, lo sé. Pero es el fin de año, chicas, es el fin de año. Vamos a permitirnos ir un poquito más allá. La verdad no pasa nada, no pasa nada. Y voy a tomar un riesgo porque voy a estar aplicando el All Nighter para humedecer mi pincel. No me ha ido bien haciendo esto. Y no sé, no sé por qué, porque es un fijador de maquillaje muy bueno y con otras sombras no me ha funcionado muy bien para humedecerlas. Pero allá va Gabriela, allá va Gabriela a experimentar. Voy a tomar un poco de este morado que está acá, muy, muy intenso. Voy a aplicarlo en la línea inferior de las pestañas, pero no por toda la línea inferior, sino hasta la mitad o un poquito antes de la mitad. Se aplicó perfecto. Voy a tomar un poco de este color de la esquina, que es un vainillo un poquito más cálido y voy a ahumar esta parte, es decir, lo voy a difuminar. Lo voy a tratar de unir con el morado para que no quede una línea dura, sino que se difumine y más bien se extienda un poquito más hacia el área del párpado. No lo voy a llevar al párpado, pero bueno, lo voy a hacer un poquito más grueso. Ahora voy a tomar este... Ay, Dios mío, ¿cuándo? Están tan bonitos todos. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Este. Conjo este. Con este. Ya, 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 ya dije. Perdón. Y lo voy a estar aplicando únicamente en el extremo externo. No te hacemos maquillaje con esta sombra. Esto es brutal. Voy a tomar ahora este lila, un poquito más claro. Y este sí lo voy a llevar hasta el lagrimal. Voy a tomar nuevamente el plateado que apliqué en este punto para unirlo con el morado, con el lila que apliqué. Y otro de mis productos favoritos de este año son estos crellones de LA Girl, que son los Shove Wave Neon. Fíjense lo cremoso de estos productos. No me lo voy a aplicar en toda la línea del agua. Lo voy a aplicar en el extremo externo superior e inferior. Lo voy a estar llevando como hasta la mitad. Y si delineo toda la línea del agua, el ojo se me va a ver más chiquito. Otro de mis crellones favoritos es el Tinta Line de Bisú. Este es en el tono 17. Pero esto es un color como un plateado un poquito más hacia el amarillo. Muy raro. No es dorado, pero no es plateado. Y este sí lo voy a estar aplicando únicamente de la esquina al centro del ojo. Aquí voy a hacer como un juego de luz y sombras en la línea interna del agua. Porque voy a estar aplicando entonces luz hasta la mitad. Y de la mitad al final estoy aplicando un tono oscuro. Y estos trucos se hacen para que la mirada se vea más llamativa sin que sea muy exagerado el cambio. Voy a estar utilizando esta paleta de rubores de Line 2U que me fascina, chicas. Esto también ha sido de los productos que más he disfrutado. La marca tuvo también la gentileza este año de obsequiarme unas cuantas cosas. Todavía no he hecho reseña de todo. Y lo vamos a estar viendo el próximo año acá en el canal. Este rubor tiene unos destellos rosados tan bonitos que complementan súper súper bien cualquier iluminación. Siento que es como la paleta perfecta para una ocasión como esta. También para novias. Ay, divino. Fíjense qué bonito se ve. De una vez realzó la iluminación. Lo veo yo acá en el monitor. Lo veo en el espejo y seguramente ustedes a cuadro también lo están viendo. Voy a tomar un poco de este que es un rosa un poquito más oscurito. Para reforzar el contorno. Pero con este rubor que tiene un subtono café. Es rosa pero con un subtono café divino. Qué padre está esta marca Line 2U de verdad. Me han gustado muchas cosas de las que me obsequiaron. Lo que es ese polvo y esta paleta está súper súper bien. Y no me voy a volver loca en esta ocasión. Porque saben que a veces me aloco un poquito con el maquillaje de ojos y labios. Aquí voy a hacerlo bastante neutro. Voy a estar delineando con este Waterproof Lip Liner de Bisous. Son los retráctiles en el color mocha. Lo voy a hacer de manera muy sutil. Porque este es un café un poquito medio más bien. No es oscuro pero sí es medio. Y voy a estar aplicando este Gloss Topper Holographic Bellísimo de LA Girl. Este me gusta muchísimo chicas porque en verdad es holográfico. Ya van a ver qué bonitos estrellos se ven en los labios con este producto. Y esta es entonces la primera propuesta de labios. Me gusta mucho la verdad. Siento que el enfoque de luz en ojos y labios pero que se mantenga como en la parte central. Me parece muy llamativo, muy bonito. Pero yo soy de labios mate mis chicas así que voy a quitarme esto para presentarles la segunda propuesta para este look de fin de año. Como segunda propuesta y una mate, tengo este Ultra HD Matte Lip Color de Revlon. Estos me encantan, son suavecitos. Este es en el color 640. Me encanta porque es un nude con un poquitito de subtono rosa. Y esta es la segunda propuesta de labios. Yo me siento mucho, mucho más cómoda con un labial como este mate. Que sea de más larga duración. Que si el cabello en la cara me pega, no se me vaya a quedar pegado en el Gloss que tengo aplicado en los labios. Esto es preferencia personal. Me encanta como se ve, súper, súper bonito. El top holográfico que me apliqué de LA Girl está precioso. Para fotografías, estupendo. Pero para pasarla bien, para comer tranquilamente, para poder dar un abrazo, para poderle dar un beso a Bubu. Pues mejor un labial mate porque detesta los gloses. Esa es la verdad. Hasta aquí llegó este video y hasta aquí llegó este año, mis chicas. Se acabó el 2018. A mí me queda solamente decir gracias por muchísimas cosas. Pero en especial agradecerles a ustedes, mis chicas, por acompañarme durante todo este año. Durante todos estos videos que hice con muchísimo cariño. Tratando de ofrecerles lo poquito o mucho que sepa de maquillaje. Presentándoles reseñas. Agradecerles también a todas estas marcas de maquillaje. A todas estas tiendas que también han puesto el ojo en mi canal. Y que también han tenido la gentileza de obsequiarme algunas cosas para que yo pueda presentárselas. Como siempre, presentándoles mis opiniones más honestas. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado mi contenido durante este 2018. Les mando un fuerte abrazo de aquí a todas las partes del mundo donde me ven. Porque sé que están en muchísimas partes del mundo. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todas. Porque son ustedes las que están haciendo que este canal crezca cada día un poquito más. Las quiero muchísimo. Que tengan un maravilloso año 2019. Que sea un año de sueños cumplidos. De muchas metas por lograr. Y aquí nos vemos en un próximo video. Pero ya en el 2019. Un beso y feliz año para todas. Bye, bye. Y aquí nos vemos en el próximo video.